hola amigos como están en esta ocasión les enseñaré a hacer el efecto de la película rápidos y furiosos muy bien vamos viendo lo al tamaño de 100 por ciento control más para aumentar zoom o escribes acá 100 por ciento no acá lo puedes escribir en la parte inferior izquierda 100 enter y ya lo tienes no ningún problema como vemos acá tenemos el efecto de rápidos y furiosos y al 50 por ciento se ve así no muy bien veamos cómo se hace este efecto primero nos vamos al menú de archivo nuevo colocamos la medida de 1920 x 1080 x 300 píxeles por pulgada esto es muy importante porque porque esto nos permite crear efectos en hd damos ok se nos aparece un papel en blanco hacemos clic a la t de texto y elegimos la fuente antique olive std el tamaño va a depender de ti qué tamaño quieres y escribo las siguientes las siguientes palabras furiosos no furiosos bueno ahora sí aumento el tamaño de la fuente en mi caso le voy a poner 60 muy grande creo que está o está bien creo acá le voy a cambiar yo creo que está bien 14 acá le voy a poner unos 36 más o menos no luego voy moviendo mi texto ahí ven como ven estoy que lo muevo más o menos para generar el efecto de la perspectiva luego éste voy a aumentar el tamaño de la efe si fuese de 60 le voy a poner un 70 o 75 80 más probando ya válido los centro un poco y como ves sale un poco este espaciado no para eso vamos a editar el texto no doble clic a la t de la capa texto en la parte superior va a aparecer esta opción de caracteres y párrafos o conmutador de paneles ahí donde ves le explica este pequeño como librito y va a aparecer una ventanita para que tú lo puedas variar voy a seleccionar la palabra furioso y en la parte de acá lo voy a subir acá en esta a doble a voy a poner 20 por ejemplo como ves ya se está acercando quizás un 30 ahí no y este lo voy a mover un poquito más para no tener problemas ahí como ven ya lo estoy tratando de que quede igual a la película ahí vean válido entonces esto es para mover la altura del texto o sea que suba un poco más o baje bueno voy a validar y ahí más o menos ya me salió el efecto de rápidos y furiosos bien le voy a poner por ejemplo acá capa 1 del texto y voy a duplicar la capa clic derecho duplicar capa ahí le hago clic y ok a la capa superior le voy a poner texto por nombre y la capa de abajo doble clic sobre su nombre le voy a poner instrucción muy bien voy a colocar el fondo del ejemplo voy a colocar archivo colocar y acá ya lo tengo el fondo colocar y espero que cargue y se va a colocar en la parte de atrás si lo ven validar en este check y ya tenemos el efecto de el fondo de rápidos y furiosos ahora lo que tenemos que hacer es los efectos del texto para ello yo voy a a cargar los estilos ya me voy abro la ventana de estilos acá ventana estilos le haces clic yo ya lo tengo acá habilitado y en la parte superior derecha de la opción de estilos hay como unas líneas le haces clic y haces clic donde diga cargar estilos ahí le haces clic va a aparecer la ventanita ya con los estilos hechos voy a clic a rápido cargar va a aparecer acá un pequeño dibujito color plomo que dice rápido le haces clic y ya está hacemos lo mismo para la instrucción le haces clic a la capa de la instrucción abres la ventana de estilos clic a las líneas haces clic donde diga cargar estilos y le haces clic donde diga instrucción cargar y como ves ha aparecido otro dibujito otro estilo y le vas a hacer clic que en este caso parece plomo pero como ves no se nota el efecto de la instrucción parece que no hace nada si lo que tienes que hacer ahora para que tú puedas ver el efecto de instrucción es con tu teclado las teclas direccionales vas moviendo hacia arriba hacia abajo izquierdo derecha mira estoy moviendo las teclas direccionales y como ves por arte de magia ya creé el efecto de rápidos y furiosos ahí ve muy bien ya hemos creado el efecto de rápidos y furiosos pero tú te preguntarás si las luces bueno si abres el archivo que lo puedes descargar ya tengo ahí los efectos así nos quedó observa estamos igualitos entonces ¿qué hemos hecho? le hemos agregado una capa de rayos ahí está como ves para hacer las iluminaciones le hemos agregado una capa de destellos ya para que aparezcan los destellos de velocidad y hemos aplicado algunos ajustes para la iluminación ¿no? ahí está como ves eso ya lo puedes encontrar en el archivo que puedes descargar y hemos creado el efecto de la película rápidos y furiosos espero que te sirva para crear tus proyectos tus intros y muchas gracias por visitar mi canal y te pido por favor que te suscribas nos vemos en un próximo tutorial cuídense mucho amigos ¡Gracias! Gracias por ver el video.